Hola Libra, hoy es miércoles 5 de septiembre de 2018 y hoy debes extremar tus precauciones a la hora de soltar la lengua, pues tiendes a tenerla demasiado suelta. Una persona amiga te dará un muy buen consejo que te beneficiará muchísimo. Debes poner unos límites a las cosas que hagas porque debido a los tránsitos planetarios que están sucediendo podrías perder un poco tu sentido del equilibrio y decir o hacer cosas algo imprudentes las cuales te perjudicarían y después lamentarías, sobre todo en tus relaciones sentimentales y laborales. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud toma control de tu vida y empieza a superar todo aquello que está en tus manos y que puedes mejorar. Un cambio de imagen siempre ayuda a elevar tu autoestima y repercute positivamente en tu metabolismo y tu sistema nervioso en general. En el área del trabajo no cantes victoria todavía por algo que no está totalmente resuelto. Espera un poco hasta tener en tus manos los contratos y las firmas necesarias y luego procedes según estimes conveniente. Pero mientras esto sucede, mantén la cautela y mantén el equilibrio. En el área del dinero, el dinero se te presentará de una forma muy insólita y posiblemente en la figura de quien hasta ahora era un extraño o alguien que no terminabas de conocer del todo. Escucha bien sus consejos, ya que pueden ayudarte mucho en el momento de efectuar tus inversiones económicas futuras. Pero cuidado a partir de mañana y lee bien los contratos antes de firmarlos. Sobre todo, importantísimo. En el área del amor, protege tus relaciones y si te sientes amenazado o amenazada emocionalmente por la presencia de alguien en tu casa que esté visitando demasiado tu hogar, no temas. Simplemente pon las cosas en orden y di lo que piensas francamente. A la mejor forma tuya, eres un signo muy expresivo pero también muy pacifista. Además, así te irá muchísimo mejor. Tienes sobre todo la tendencia a expresarte y debes hacerlo con la sinceridad que te caracteriza, pero escoge bien tus palabras, sobre todo. Si estás soltero o soltera, recuerda siempre que todo llega en su momento debido y las frutas no deben comerse cuando están verdes. Así que espera un poquito, que todo va a salir bien. A nivel energético, hoy tu energía está muy intensa, muy fuerte y eso te da una personalidad fabulosa. La situación positiva que tienes que potenciar para que tu día sea perfecto es el toque ingenioso y dinámico que te inspira a actuar de una manera precisa y decidida. En negativo, lo que tienes que evitar es dejarte arrastrar a discusiones sin sentido y cuidado con gastar dinero en compras que pueden ser objetos inútiles. Así que antes de gastar en algo importante, cierra bien los ojos y pregúntate si verdaderamente lo necesitas para tu día a día o si puedes esperar un mes más. Cuidado y diferencia bien caprichos de necesidades. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Leo, tienes la capacidad de llegar a acuerdos, de firmar documentos importantes y de emprender cosas juntos. En segundo lugar, con el signo de Capricornio, un poco más o menos igual. Documentos, conversaciones productivas y cosas que se afianzan mucho más. Y en tercer lugar, con el signo de Géminis, tienes la capacidad de realizar cosas que te unan más. Pueden ser declaraciones emocionales, puede ser una amistad sincera. Hoy con Géminis te vas a sentir muy cómodo o cómoda. En negativo, tienes algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Sagitario, pero no olvides que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que si lo deseas, puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, cuál es tu mayor anhelo que quieres que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias que hago con todo mi corazón para ti, para que tengas un extra de energía fabuloso. Así que escríbeme tu mayor deseo abajo en los comentarios. Además, te invito a que le des like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto y directo para alcanzar todos tus sueños. ¿Lo vas a conseguir, Libra? No te quepa la menor duda. Hasta mañana. Disfruta de tu día.